Tengo que mandar esta caja, entonces mandarle a mi viejo. ¿Cómo hago? ¿Tenés a alguien por ahí? Llamalo a Dani. ¿A Dani? Ah, Dani, tenés razón. Ahora aguantá. A ver si me atiende por ahí, está laburando. Hola, Dani, querido, ¿cómo te va? ¿Andás por el barrio? Tengo que mandar una caja. Dale, dale, te espero, dale. Ok, gracias. Solucionado el tema. ¿Dani viene en cinco minutos? Y se lleva esta caja. Acá estamos, Dani. Qué grande. Ahí está, casi que nos frenaste. Che, parate, pongo acá la caja antes que me olvide, porque esto tengo que mandarlo para allá. Así que, ahí, la dirección que te dije, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, laburando a full. Vamos a ver, sí trabajo siempre. Sí, ya está por terminar, disculpá, te llamé hasta ahora. No, hasta las ocho tenés tiempo. Ah, hasta las ocho estamos. Hacemos emergencia. Ah, perfecto. Así que, cualquier cosa. Creo que paso el número. ¿Tenés el número? El número, yo tengo el número, pero recordame así. 3, 7, 6, 4, 68, 67, 68, 33. Perfecto, ahí te llaman y listo. Hasta las ocho, seguro, no hay tiempo todavía. Sí, tengo tiempo, tengo matito. Te dejo laburar tranquilo. Nos vemos. Gracias, Che. Pasa bien. Chao, chao. Chao, chao. Trabajando, como siempre. Me sorprendió la llamada, sí. Contanos en qué trabajás, qué haces para que la gente vaya. Y como dice acá, bici mandado. Bici mandado. Pero hago bici mandado de algo poco particular, con un carrito, rueda de moto y llevo mueble, llevo lo que sea. ¿Hasta muebles llevás también? Sí. ¿Levaste? ¿Cuántos muebles ya? Y mirá, me faltan dedos para contar. Porque empecé, todo empezó con una carpintería, que está acá a la vuelta, el cual me regaló el casco. El casco me regaló un carpintero. La remera me hizo una señora, me regalaron ante fin de año. Y me dispuse a hacer porque, bueno, trabajaba en otro lado, renuncié a mi trabajo. Ojo, hay muchos que no tienen trabajo porque le echan o lo que sea. Yo decidí renunciar porque cobraba poco. Aparte de eso, no tenía tiempo de estar con mi familia. Y, bueno, hoy por hoy puedo decir que no cobro millones, pero sé que lo que yo hago por mes se justifica porque cobro yo solo. Por ahora trabajo yo solo. No sé cómo me va a ir después con todo lo que está pasando. ¿Y cómo llegaste a ser bici mandado? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Te puede renunciar si dijiste qué hago ahora? Sí, tenía dos opciones. O ser cartonero o ser bici mandado. Mi señora me dijo, bici mandado. Pero si hay bici mandado, sí. Pero con un carrito. Y voy a decir, sí, vamos a probar si se puede. Hice cinco mandados, puse en el Facebook. Bici mandado posado ok. O bici mandado Daniel, aquel que quiero buscar. Y pusimos los cinco. Me llama a un canal de televisión, hace una nota, así como ustedes. Pero no así personalmente, sino por teléfono. Y, bueno, cuando salí, seguí trabajando. Muchos por ahí como familiares dijeron, si vos necesitabas cosas, ¿por qué no avisaste? Que necesitabas. Le dije, no, le dan bien lo que dice el Facebook. Yo puse un servicio de mandado. Y así fue como fue surgiendo. Mis compañeros, por ejemplo, me decían, no, tenés pina bífida, no podés trabajar. No podés levantar peso, no podés hacer nada. No te van a contratar porque con ese problema. Y yo le dije a mi ex jefe, le dije, yo tengo problema de columna, no de cerebro. Entonces puse eso. Género mucho celo. Hay mucha gente que me quiere y hay gente que no. Ya me chocaron una bicicleta, tuve que cambiar. Me chocaron como varias veces el carrito, en pleno centro. Eso tampoco me paró. Y de a poquito me fui armando lo que ustedes llegaron a ver. Tengo cartel, tengo cartelito, tengo esto que esto. Me dio una casa de sigla fía de la avenida Uruguay. Todas donaciones, digamos, gente que te quería ayudar. Exactamente. Prácticamente empezaron a aparecer amigos de todos lados. Más allá de que el grupo, que justamente un grupo de amistades que se llama 100 Whatsapp. Yo estaba ahí, estoy ahí todavía. Todo por una señora que me invitó, me contrató, digamos, para ir al Mercado Central a hacer unas compras. Hice la compra, le gustó como trabajé. Me contrata todas las veces que tenga que hacer sus compras para su negocio. La mayoría hace lo mismo. Y es, no solo acá en Posadas, te vas hasta Garupá, Candelaria también. Garupá, Candelaria, Itandehuazú. Muchos me tratan de loco, pero yo antes de eso probé la primera vez que anduve mucha distancia en bicicleta. Me fui hasta Santo Tomé Corriente, ida y vuelta, 150 kilómetros de ida. O sea, 300 kilómetros en dos días. Y ahí dije, bueno, si mi resistencia física aguanta, yo ya sabiendo el problema que tenía, dije, ¿y por qué no? Hablé con el médico, ¿puedo andar en bicicleta? Sí, me dijo, bueno. El día que mi traumatólogo se enteró que yo ando con un carrito de tracas y me pega. Pero bueno, le dije, si yo no hago eso, sí, pero ¿por qué la diferencia? Y bueno, es un, como me paró un colectivero de Casimiro y me dice, esto hay que, hay que, como es que sí se, hay que festejar. Le dije, ¿y por qué? Porque eso que vos estás haciendo no lo hace nadie. Y era un sábado a la tarde, el colectivero paró al lado mío acá en el que comó a regla de Cabadorno. Bajó, me saludó, no digo que se sacó foto ni nada de eso, pero saludó y para mí ya fue un halago. Que la gente... ¿Y cómo te está yendo ahora? ¿Hay laburo? ¿La gente opta por el... ¿El vicio mandado? Mira, puse a prueba los días, los meses de enero, el clásico enero, que no hay trabajo, que no alcanza nada. Bueno, tuve más trabajo que... ¿Qué otros días? Sí. Muchos me dijeron, comprate una máquina de cortapasto, va a tener más trabajo, pero cortador de pasto hay muchos. Dicho sea de paso, también colaboro con la gente de corte, lo que cortan pasto, ¿por qué? Porque me contratan a mí, o sea, ponen a hacer el servicio también, ellos cortan el pasto, limpian todo, juntan la bolsa y yo voy y tiro. O sea, no queda nada tirado en la calle. Buenísimo. Así que... Bueno, felicitaciones y lo mejor para este año, de, bueno, nada más tenés ganas de trabajar. Por ahí arrancó con la necesidad, digamos, pero bueno, viste, buscaste, encontraste algo para hacer y ahora, bueno, es un servicio para la gente. Sí, porque yo puse... ¿Te puede contratar ahí? Sí, pues puse una opción y bueno, se hizo conocido y acá estamos. ¿Estás necesitando algo ahora? ¿Por ahí alguien te quiere ayudar con algo más? Y lo que necesitaría es saber si se puede conseguir una casa, porque yo estoy viviendo en la casa de mi suegra, este, y no tengo una casa propia, digamos, para poder decir, bueno, tengo mi oficina acá. Como verán, no pude poner un cartel todavía, porque, bueno, estoy en casa ajena. Si no, tendré un cartelito, algo para que se sepa, solo con un cartelito de madera. Este, y bueno, eso nomás y, este, sí, lo que necesitaría, sí, es, sueño con algún día poder poner una bicicleta nueva, porque ando con cosas usadas. Y, en este momento, sí, tengo averiado el carrito, pero anda igual, como viste, ando, este, así que... Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, César? Sí, todo bien. ¿Todo bien, todo bien? ¿Cómo están? ¿Están ocupados? Eh, no. ¿Por qué? No sé, hay de 115, más de infierno, necesito buscar un tacho de 200 litros. Puede ser. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Gracias por ver el video.